Música En este tema comenzamos, Visión 7 Central, la crisis policial, saqueos en algunas provincias, repercusiones varias, también los análisis, por ejemplo, el que compartió con Visión 7, Pablo Semán, lo decía de esta manera justamente la consulta. El análisis, los saqueos y la crisis. Lo que estamos viviendo ahora es que todos los actores, digamos, organizados, no organizados, con intereses oscuros, con intereses transparentes, cuentan con la posibilidad de los saqueos en su cabeza y no se ha vuelto a poner un límite sobre eso, es decir, no, esto no. No, en Argentina la democracia significó una cosa que es, nadie puede decir públicamente que está bien matar para hacer política. Yo creo que la cuestión de los saqueos es, no está claro el límite y nadie, digamos, se autoriza o nadie está empezando a considerar sagrado, no, no se puede saquear para hacer política. Más allá de que, por otro lado, digamos, yo creo que en los saqueos se influye, hay una memoria, por un lado, de que los hizo posibles, hay intereses organizados movilizando los saqueos porque saben de los efectos políticos de los saqueos y entonces apuestan a que esos efectos erosionen a un gobierno provincial o al gobierno nacional o no sé a qué. Y por otro lado me parece que hay una situación de necesidades en relación a la población de sectores populares que yo creo que, digamos, la dinámica de formación de precios en parte está surgiendo como pensando, están diciendo, bueno, va a haber dinero en la calle, hay aguinaldos y los formadores de precios están diciendo nosotros nos vamos a apropiar de ese aguinaldo. Entonces también creo que hay una dinámica de saqueo que uno no la está viendo como si fueran los otros saqueos pero que, digamos, me parece que hay algo que ver ahí. Los saqueos y la protesta policial se ramificaron en distintos lugares del país. Vamos a escuchar ahora la opinión, el análisis de nuestro compañero Luis Rushteyn. Luis, te escuchamos. Sí, el reclamo, este supuestamente es un reclamo salarial y se produce de una manera y en una fecha que donde se cumplen los 30 años de democracia en la Argentina, se produce un reclamo salarial que más que reclamo parece un movimiento que desastabiliza el sistema democrático, las instituciones democráticas. Y peor aún, si uno ve dónde se produjeron los saqueos y de qué manera, saca muchas conclusiones. Los saqueos puntualmente se produjeron en Córdoba, se produjeron en Concordia, en Entre Ríos y se produjeron anoche en Mar del Plata. Prácticamente los saqueos fueron simultáneos al momento en que se declaró el conflicto con un sector de las policías provinciales. Fue simultáneo. Es como si un argentino anduviera en su moto paseando con un revólver encima y de repente ve que no está el policía en la esquina y dice, ah, voy a saquear el supermercado. Los saqueos no se producen de esa manera. Mucho menos si son simultáneos, si son organizados, si son realizados por personas que están armadas. Esos saqueos están articulados de alguna manera con el conflicto policial. Lo cual es gravísimo porque son saqueos, son actos delictivos instigados supuestamente por la fuerza que tiene que cuidar de que esos actos no se cometan. En donde, cuál es entonces en este momento la situación en la cual esos saqueos aparecen deslegitimando reclamos que pueden ser legítimos. Son saqueos completamente diferentes además a los que se produjeron en otros momentos donde hubo situaciones de alta conflictividad social. Ninguno de los saqueos han sido espontáneos. Generalmente han sido motivados. Han tenido formas de organización. En este caso, la única forma de organización fue para sostener un reclamo salarial policial. Lo cual es gravísimo. Y la única forma de evitar que se repitan es que se encuentren a los culpables y se los lleven hasta la justicia.